Credencial de regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el señor Luis Eduardo Gárate Sánchez del Partido Centralista Fuerza Social. La entrega a cargo del señor Fernando Usucuma, segundo miembro del jurado electoral especial de Lima Centro. Estamos en el salón principal, en este espacio del jurado electoral especial que se encuentra con familiares y amigos invitados, todos ellos a esta ceremonia aquí en Jesús María. Credencial de regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el señor.